Bienvenidos a nuestros pueblos, es lo que les diremos el próximo miércoles 25 de marzo desde Rueda, ¿no es así, alcalde? Así tiene que ser, sin lugar a duda un día frío hoy, pero bueno, yo creo que va a merecer la pena. Vamos a ver bodegas, vamos a ver desde luego las infraestructuras más interesantes del municipio de Rueda. Veremos el patrimonio artístico con su bodega, sus ermitas, veremos el gran bulevar de Rueda, veremos el campo de fútbol, veremos instalaciones deportivas, yo creo que va a ser un día desde luego muy, muy, muy completo para que los telespectadores guarden un recuerdo especial del pueblo de Rueda en nuestros pueblos y bueno, que trabajaremos durante toda la mañana y yo creo que va a ser un día muy fructífero para todos. Juan Alonso será nuestro anfitrión, muchísimas gracias alcalde y solamente nos queda decirles el miércoles 25 de marzo, póngalo en la agenda a las 10 de la noche, nos vemos en nuestros pueblos especial Rueda.